¿Está a la altura esta continuación de la saga de El planeta de los simios? Entra y te lo cuento. Pues bien amigos, vamos a hablar de El reino de El planeta de los simios, una película de Westworld que yo creo que continúa en el buen hacer que nos dejó Matt Reeves con esa nueva trilogía El origen del planeta de los simios, El amanecer del planeta de los simios y La guerra del planeta de los simios. En este caso vamos a irnos generaciones adelante, nos va a hacer una especie de reboot o reformulación sobre los acontecimientos que nos dejaron las películas en las que César era el protagonista. Aquí en esta El reino del planeta de los simios, su protagonista que estamos viendo va a ser Noah que pertenece a una tribu, el clan del águila, que entrenan unas águilas y que ahora comentaremos también va a tener bastante importancia a la hora de entender la idiosincrasia de la propia película. También personajes maravillosos como este orangután Raka que vamos a ver y que va a acompañar a nuestro protagonista. Yo diría que de las primeras cosas que tengo que destacar es, como decía, esa facilidad o esa virtud para reformularse, ¿no? Siendo y perteneciendo a esta saga de muchísimas películas, creo que ya son unas 13-14 incluyendo las clásicas de los 70 vamos a encontrarnos con una bonita reformulación que se va a medir también en los códigos, por un lado, del cine de aventuras también vamos a ver western y también vamos a ver thriller por otro lado vamos a ver por así decirlo, esta cosa también de muchas de las películas del oeste que es el ataque a una aldea y las consecuencias que hay después pero sobre todo vamos a encontrar en el reino del planeta de los simios una buena apuesta por personajes yo, de lo que más me ha sorprendido al verla digo, bueno, vamos a ver cómo prosigue esto es que se afianza fuerte los personajes me importan, me interesan no sé demasiado en un principio de ellos se nos... asistimos, digamos, a una escena de iniciación es una película también iniciática con este grupo de jóvenes con Suna también y con Anaya, amigos de Noah en una muy buena escena que es, digamos, la escena del... del nido de águilas tienen que escalar y ya nos va a plantear algo interesante a la hora de entender la película que es la envergadura de la película va a continuar, por tanto, teniendo esta cosa que tenía las pelis de Matt Reeves de grande y también de ese hilo fino que desde el drama personal o pequeño o íntimo nos va a tirar a una película eminentemente más blockbusteriana de más envergadura muy divertida, muy entretenida muy caminando sobre ese género de la aventura y entendiéndonos nosotros como espectadores a través de la odisea de ese protagonista una odisea que, como decía va a ser interesante durante todo el metraje de la película es verdad es verdad que puede ser que le sobre algunos minutos 15-20 minutillos pero en general en general yo creo que tanto la trama como la construcción narrativa como la o sea, la argumentación lo que pasa y lo que pesa en cada escena es bastante, bastante interesante y se va a ir construyendo también desde la visión de un nuevo personaje teníamos muy anclado y muy presentes como espectadores el carisma de César aquí no va a llegar a esas cuotas pero a cambio nos va a dar en esa historia algo más interesante ¿no? que es esta vuelta de tuerca también al concepto entre lo humano en el que vamos a ver a May que es esta protagonista humana y todo lo que tiene que ver con la organización con la estructura con lo social de los simios en este nuevo mundo en el que han pasado varias generaciones también y en el que poco a poco vamos a ver que han evolucionado luego veremos de qué forma también a través de bueno pues tienen ciertas armas ciertas construcciones sociales y algo que también hablaremos más en zona con spoilers porque ya ya tiene tendría spoilers de el condicionante el dilema que siempre hay en estas películas entre cuán humanos somos tenemos que dejar de ser lo que somos tenemos que desprendernos también de lo que somos en quién podemos confiar también en esta máxima de las películas de aventuras de las alianzas es una película muy interesante en ese sentido y que hacia el final del metraje vamos a ver yo creo un concepto interesante en cuanto no solo a la relación humanos simios sino en cuanto a la relación o a lo que nos condiciona al progreso se habla de evolución el personaje de Proximus César interpretado por Kevin Durant va a hablar sobre esto sobre la la importancia de quién quién es el que evoluciona antes dentro de un periodo de crisis vamos a entendernos en un entre comillas post apocalipsis en un escenario en el que ha cambiado todas las reglas del juego vamos a encontrar también como ocurría en la guerra del planeta de los simios este concepto carcelario este concepto sobre todo en el último segmento de gente apresada de rebelión por otro lado y de la construcción del poder o la construcción del control es algo que en el personaje de Proximus César se ve bastante bien me parece muy interesante también que tarda bastante bastante en entrar y creo que también le da más fuerza para entender el mensaje último de la película un mensaje confrontado entre lo que piensan ciertos simios y entre lo que piensan los casi extinguidos humanos a través de esta mae que adivinamos y vemos que sabe también hablar y que inicia estando dura tanto con el personaje de Noah como con el personaje de Raka maravilloso ese orangután para mí uno de los mejores personajes porque se te queda en lo que sale más allá de lo entrañable tiene algo muy bonito que es como el sucesor de las enseñanzas de César de los simios unidos son más fuertes de entender la filosofía ya que estamos en estas tenemos que organizarnos y entendernos también casi como ocurre con la civilización humana hasta que no se junta hasta que no digamos se genera ese concepto de sociedad no hay un gran avance no hay un gran progreso en esta película vamos a encontrar también como trazas de todo esto y por ejemplo en esta escena del telescopio también vamos a entender muy mucho cuando vamos a decir un animal deja de serlo y abraza lo que es los terrenos de la conciencia de la inteligencia del progreso del evolucionar como queráis llamarlo de entenderse en un mundo más amplio más complejo de generarse más herramientas también para ese progreso en esta vamos a decir especie de sociedad tribal también está muy bien dibujado en cuanto a esta descripción del clan de las águilas desde el principio cómo se relacionan a qué tipo de sociedad pertenecen cómo se cuidan los unos con los otros cómo cuidan también la naturaleza en la escena del huevo dejar uno de ellos y cómo también el progreso vamos a decir conlleva esa cosa colonial esa cosa de la conquista esa cosa de a cualquier precio esa cosa también de las sociedades modernas y de lo que nos ha demostrado el capitalismo de que el fin justifica los medios es algo que también habla mucho en la película aparentemente una película de planetas los simios yo creo que en esta última trilogía de Matt Reeves y en esta también continúa esa buena senda de entenderlo a través de un punto mucho más interesante más profundo más de confrontación con nuestros miedos con los que no nos dejan ser lo que queremos ser y con los que nos invaden también hay algo muy interesante en esto por otro lado importantísimo el nivel del CGI del UFX de la representación es absolutamente increíble los rostros las expresiones las sensaciones sobre todo y cómo está integrado en la textura de la película es bastante 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 bueno bastante chulo y digamos podemos empezar a entender hasta dónde puede llegar la representación digital en los entornos naturales o en la relación también de un rodaje en acción real como es el de May el de la humana con absolutamente ese entorno digital o de monos subidos a caballos y cómo se sienten cómo cómo experimentamos como espectadores algo que de otra forma sería un poco lol entonces yo creo que está muy bien aproximado tiene esa pátina seria vamos a decir esa pátina interesante importante con gravedad las conversaciones se sienten más que nunca muy humanas muy certeras y muy en esa construcción del guión que me gustó también bastante muy lógico todo lo que pasa es lógico hay pocas o casi ninguna flipadera y podríamos destacar también otra de las grandes bazas de la película que son las set pieces las grandes escenas más allá que sean de acción o no en la que se construye digamos la narrativa de la película el primer ataque al poblado es impresionante impresionante acojona la escena del puente también con todo lo que conlleva con el personaje de Raka lo que ocurre ahí la escena también de los maíces o de los cereales recordamos el mundo perdido los velociraptores y también sobre todo ese segmento final que está dividido en varias escenas el ascenso al acantilado o el acceso digamos a este búnker aquí ya puede que entre algún spoilers así que avisados quedáis como dicen nuestros amigos de Acción Cine pero es difícil para hablar de esta película sin entrar en esto esa construcción también y algo muy interesante que hace la película en cuanto al imaginario al landscape de lo marítimo de lo costero siempre cuando se integra también en una película sobre todo habiendo tenido anteriormente casi todo escenas de selva de bosque y aquí se integra muy bien toda esta parte que estamos viendo de costa de esta fortificación de Proximus César del rey de estos simios digamos de esta nueva sociedad que acoge los preceptos de César del César originario de las películas de Rips y de alguna forma lo pervierte pero también de alguna forma tú cuando llegas al final de la película digo es que tiene cierta razón tenemos que ser nosotros no pueden ser ellos los otros los humanos los ecos y hay algo interesante también en la película que entiendes ese punto simio del poder dirigente vamos a decir aunque los tengan digamos ahí como cocinaos y tal y el punto humano de May que ni unos son tan buenos ni otros son tan malos y eso es interesante también conforme avanza la película y conforme vemos el desenlace también de la misma las escenas de confrontación entre este este espalda plateada este gorila y Noah también son bastante bastante interesantes el personaje de Silva yo creo que está muy bien en este lugar teniente que estamos viendo aquí de Proximus y de Noah y de esa enésima revisitación de David contra Goliat pero que siempre también funciona en un entorno como estamos viendo post apocalíptico en el que la vegetación ha cubierto todos los edificios y un paso más allá en cuanto a de nuevo encontrar la comunicación y encontrar formas para intentar comunicarnos más allá o más allá de las estrellas es algo o una idea que también subyace en la película muy interesante de que el progreso solo puede ser cuanto más y más rápido o sea cuanto con más gente nos comunicamos y más rápido nos comunicamos entre nosotros para estar digamos en organización es una idea también muy interesante de la película y también de toda esta tribu humana que queda como absolutamente desplazada recordamos en ese virus que se lanza a los a los simios la de la virtud de hablar y de progresar mentalmente o en cuanto a conciencia y los humanos al revés digamos nos deja en silencio callados nos involuciona entonces hay esa dicotomía y esa esa doble doble entender lo que aún nos les viene bien les va a venir mal a los otros es decir está siempre muy interesante muy presente está o hay píldoras en la película de todo esto de cómo progresar juntos y de cómo aumentar vamos a decir nuestra potencia social o de civilización cuando nos unimos a muy diferentes niveles por un lado este clan de las águilas de forma más tribal más cercana a la tierra a los árboles a lo ecológico y la de próximos César que es como más capitalista o revolución industrial a través de las nuevas herramientas para intentar abrir esa puerta ese búnker aparentemente que estos simios entienden que hay secretos o cosas de los humanos que les van a ayudar en su progreso es por tanto muy interesante a la hora de de analizar las escenas la construcción y sobre todo la progresión de las escenas hasta llegar a esa parte de ese fortín de esa parte marítima y de todo lo que esconde vamos a decir las contradicciones también no solo de los simios sino sobre todo de lo humano ¿qué haríamos como humanos? ¿salvarnos otros? ¿usar a los simios? ¿hacer una alianza con ellos? ¿hasta qué punto prevalece digamos ¿cómo deciros? ¿no? el mandar el poder el la manipulación también ¿no? es algo que a través del personaje de Mei se ve y se siente muy bien aparentemente no parece todo esto y lo vamos a ver también en la confrontación que tiene con el personaje de William H. Macy ¿no? de de esa cosa también muy de lo viejo y lo nuevo ¿no? ¿dónde estás situada? ¿en dónde te quedas posicionado? ¿no? en la vieja en la vieja escuela ¿no? en la nueva forma de pensar ¿no? nos aliamos con ellos ¿no? esto no lo puedes hacer esta rebelión siempre hay una constante en las nuevas películas del planeta de los simios de este concepto de rebelión y de cómo progresar sin aparentemente hacer daño a los demás ¿no? o cómo hacer para entendernos entre nosotros algo que plantea esos dilemas para mí interesantes ¿no? morales en cuanto a a quién nos creemos como especie dominante qué pasa cuando ya no lo somos y se convierte otra especie en dominante y qué conflicto de poder y de y de digamos especie alfa ¿no? quién se va a convertir cómo lo va a gestionar todo eso es muy interesante ¿no? y a la vez otro punto muy interesante también que es vamos a ver desde el principio que es este 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 ejército dirigido por el personaje de Silva cómo arrasa ¿no? todo lo que como pasaba en muchas culturas me estoy recordando ahora de de las diferentes contiendas numerosas en la América precolombina ¿no? de los conflictos entre tribus y cómo algunas de ellas salían entre ellas consiguen ser algo más grande pero siempre hay clanes que no que no se quieren adherir ¿no? a todo ese pensamiento como de nación más grande vamos a decir entonces hay esta cosa también ¿a qué precio? o ¿qué precio tienen nuestros sueños? ¿qué precio tienen nuestro progreso? tenemos que arrasar con lo que sea con quien sea ¿en qué medida? ¿a qué precio? esto también se va a ver muy bien en esa escena del asalto del principio que es chulísima chulísima y en esa disposición también o en esa parábola yo diría o metáfora de las águilas de cómo podemos llegar a encontrar alianzas extensiones en otros animales para entender para ayudarnos casi como como un sistema que se ayuda ¿no? las águilas los simios esta cosa muy chula de cómo se entiende lo tribal los valores vamos a decir de lo tradicional del folk de lo que está pegado a la tierra de cómo nos podemos cuando mejor nos cuidamos somos cuando somos menos ¿no? como grupo cuando es un grupo grande un grupo social ya empiezan las tiranteces las diferentes formas de pensar lo que uno quiere hacer lo que otros hacen el control que dispone unos sobre otros ¿no? al tener un poder adquirido y todo esto conforma una muy buena película que para mí ya digo me ha sorprendido bastante no me esperaba este nivel y sobre todo en cuanto al choque a la confrontación entre lo humano los intereses de lo humano focalizados en el personaje de May y vamos a decir la inocencia ¿no? el nuevo camino el nuevo aprendizaje que tiene este personaje el de Noah ¿no? y como aprender a ser un líder no solo de su comunidad sino de una nueva estirpe vamos a decir de estirpe o socialmente el organigrama ¿no? que tienen los los nuevos simios vamos a decir las enseñanzas que tenía César pero digamos puestas en la mesa en el escenario actual es muy interesante todo lo que pasa en la última escena digamos los intereses que tiene May el recoger ese spoiler disco duro lo que también tiene razón el personaje de próximos César ¿no? de decir bueno es que si ellos consiguen proliferar los que nos vamos a quedar atrás somos nosotros ¿no? o sea que es una guerra casi vamos a entenderlo como si nos invadiera una especie alienígena ¿no? o sea tenemos que unirnos porque si no es que nos comen porque potencialmente tiene más de todo ¿no? más inteligencia mejor tecnología es algo que le da miedo a él ¿no? o sea había lo dice podían volar por el cielo podían rastrear señales comunicarse a través de las estrellas es decir hay muchos apuntes en este sentido en cuanto a la ciencia la tecnología lo que nos ha lo que ha conseguido la ciencia ¿no? el avance el progreso como queráis llamarlo ¿no? el entender perdón como hace cuatro millones de años éramos algo así y el hecho de desarrollar esas herramientas y darle al coco es la única manera un poco y de sobre todo de cuando no entendemos a ciertos locos que hacen cosas no muy lejanas de la magia ¿no? en ese punto y que luego vemos como inventos o como digamos adelantos dentro de una especie entonces todo esto va a estar mezclado también con toda esa aventura con todas esas escenas de acción con toda esa parte última carcelaria también y de evasión vamos a decir y de ese punto interesante que vuelvo a decir que tiene en cuanto a a entender la película sobre las traiciones sobre lo moral entre lo humano lo simio ¿no? hasta qué punto podemos llegar hasta qué punto o de quién nos podemos fiar todo esto está súper súper bien dibujado en ese segmento del final ¿no? también me hizo gracia una cosa también sobre lo metafórico ¿no? sobre los tamaños en ese personaje de Silva del gorila y en el personaje de Noah a veces qué importante ser más pequeñito para escapar ¿no? y ahora bueno entenderéis y lo veréis qué paradójico también a veces la fuerza bruta qué importante es pero a veces qué importante es ser atlético regatear los invites de la vida ¿no? y poder escapar ¿no? al ser más atlético más pequeño más gato ¿no? y en un momento también que me gustó mucho cuando se le posa el águila el águila del padre del padre asesinado de Noah tiene muchos momentos de épica la película eso también me sorprendió bastante funciona un nivel muy interesante sobre los momentos la música está cuando tiene que estar se levanta la película cuando se tiene que levantar y es importante cuando tiene que serlo sabe silenciarse la película sabe trotar sabe empoderarse y levantarse en grandísimas escenas como la que decíamos del ataque o la del puente o todo el segmento final y sobre todo me parece un dilema es decir todo lo que les pasa a los simios es joder ¿cómo me identifico con un simio como humano? todo lo que les pasa es razonable es lógico y sobre todo tienes esta sensación de que quieres ayudarlo si estuvieras ahí quieres ayudarlo por tanto empatizas algo tan tan difícil y el algo también curioso es una película de bastantes pocos personajes a veces es complicado dar con eso y dar con la tecla de que no sean demasiados de que no sean demasiado pocos y de caminar la película con ellos entonces creo que eso es algo que está muy bien dibujado y muy bien tratado en cuanto también la relación entre la nobleza los villanos vamos a decir todo esto de historia clásica de historia de iniciación de aventuras que lo tiene la película y de también historia como estamos viendo en la foto anterior de cuando te han arrebatado todo ¿qué hacer? estoy yo solo en el mundo tengo que encontrar aliados y tengo que encontrar una forma de vencer no solo a ese gran enemigo sino mis miedos personales ¿no? por eso es una analogía también de la primera escalada que hay a ese nido de águilas y la escalada también del acantilado ¿no? siempre va a haber espejos en la película y sobre todo espejos como este ¿no? de Raka del maestro que de alguna forma enseña que nos tranquiliza que nos dice que todo va a ir bien y sobre todo que nos va a hacer entender el mundo de un nivel más filosófico más personal más como como hacemos ¿no? para superar las grandes gestas pues hay algo también de eso a mitad de la película y sobre todo este personaje no va a estar continuamente interesado en querer progresar también en querer lo mejor para los suyos en querer encontrar una solución y eso durante toda la película va a estar super 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 presente es una película muy humana paradójicamente y muy de de acompañarles hasta el final ¿no? y de entender a todos algunos más otros menos ¿no? pero de entender la circunstancia de todos ellos y de reconstruir un mundo que se quedó hecho pedazos ¿no? entonces es es interesante a la hora de entender la película y de entenderse también como espectador dentro de la película todos estos lugares y cómo reposa la cámara en esas miradas en esos momentos en esos pequeños armarse de valor en esos pequeños entender a todos los personajes y todo lo que pasa en la peli por eso me ha sorprendido mucho ¿no? y creo que raya al nivel de de las películas de Rips para mí son tres estrellas y media cuatro muy 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 merecidas el reino del planeta de los simios como siempre digo para decidir por vosotros mismos pues ir a verla y ya me contáis yo creo que lo mejor es ese dicotomía ese dilema entre lo humano lo simio al final sobre todo como necesitamos aproximarnos a gente que no conocemos que son de otra especie vamos a decir o de otra condición y como a la vez utilizamos ¿no? los humanos todo para proseguir para sobrevivir de alguna forma ¿no? y esa lucha me pareció muy 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 interesante en lo que queda el pozo que queda en la película de joder ¿no? hay que fiarse de los humanos hay que luchar contra ellos como configurar una alianza ¿no? si son como son de alguna forma las particularidades las características ¿no? de cada especie están muy muy bien apuntadas ¿no? en cuanto al humano lo individualista el logro personal la audiencia personal y los simios ¿no? esta cosa tribal de grupo de que igual tendríamos que mirar más a lo ancestral y a cómo nos relacionábamos antes para conseguir cosas ¿no? como pequeño grupo como tribu como es interesante ¿no? esa idea que se que se apunta en la película pues amiguitos de la de progres y poquita poquita cosa más nos podéis dejar en la caja de comentarios pues que os ha parecido este el reino del planeta de los simios también pues como siempre decimos nos podéis dar like nos podéis seguir en redes comentarnos todo eso nos ayuda mucho ayuda que el canal bueno pues cada vez sea visto con más gente y quizá el contenido que hagamos pues también le guste poco a poco a más personas así que todo eso nos ayuda mucho y nos vemos en un próximo vídeo o directo de amantes de Uyuni un próximo vídeo